Este es el comentario ganador del video anterior y Leo, pues, no sé quién rayos es Regina de Dino Crisis, pero sería interesante ver eso. Ahora dejen en los comentarios qué elemento les gustaría controlar. A mí me gustaría controlar el sexto elemento de la película de Max Steel. ¡Bienvenido! Ok, en la película Natalie Portman o Jane Foster regresa como la poderosa Thor o The Mighty Thor, como le quieran decir. Y Chris Hemsworth o Thor regresa a ser un hombre bien cuadrado en vez del gordito que era en las películas anteriores de Marvel en donde le hicieron un chiste. Aquí lo reparan bien rápido y bueno, ellos dos junto con Valkyria tienen que derrotar a Gorr, el asesino de dioses, porque se roba a unos niños de Asgard o algo así. Los tres pelean contra Gorr en el Reino Oscuro y finalmente Gorr utiliza el hacha Stormbreaker para abrir la puerta hacia Eternidad, lo cual estuvo bien asombroso y bien genial. Finalmente Gorr decide revivir a su hija y le dice a Thor que la cuide dándole por nombre amor y así vemos al final que Thor se queda junto con la niña y Jane Foster se queda bien tiesa muertecita. Bueno, ni tanto tiesa porque se deshacen polvito, lo cual es bastante interesante porque significa que si alguien muere en el Reino de Eternidad se vuelve polvito. Pero se volvió polvito igual de la misma manera en la que Odín se volvió polvito, así que no entendí esa parte porque se murió de esa manera. Finalmente le hacen una estatua a Mighty Thor y ¡pum! empiezan a rodar los créditos de la película y ahí es donde empieza lo interesante porque vemos la primera escena post créditos, la cual incluye a Zeus, a quien vimos en la ciudad de Omnipotencia. Y este está muy molesto porque Thor, bueno, le robó su arma y se la tiró en el pecho y le dejó un hoyo. Yo también estaría enojado con alguien si me hicieran esa cosa. Sin embargo, se nota que está hablando con alguien y le está diciendo que necesita una venganza al estilo de los dioses del Olimpo sobre nuestro héroe Thor. Y aquí es en donde le dice su nombre a quien le está hablando y este es Hércules. Hércules es un héroe de Marvel Comics que cuenta con poderes como inmortalidad, super velocidad y super fuerza. Y en los cómics es también uno de los mejores peleadores mano a mano de todo el universo. Incluso ha luchado contra Hulk y ha salido más o menos victorioso. En la película está interpretado por el actor Brett Goldstein, el cual sinceramente no había visto en ninguna otra película o serie en mi vida. Pero al parecer sale en Soulmates y en Ted Lasso, las cuales no he visto. Es interesante que la primera aparición de Hércules en el universo de Marvel aparece en una película de Thor. Porque Hércules fue introducido en Avengers número 10 en 1964 como un villano de Thor o al menos un rival de Thor. Aunque en los cómics se reveló de que el que peleó contra Thor en ese entonces no era en realidad Hércules, sino que era una especie de ilusión que había traído el villano Inmortus para que peleara con Thor. Ahora la segunda escena post créditos muestra a Jane Foster reapareciendo en el Valhalla. Y ahí es donde se encuentra con Heimdall, el cual no habíamos visto desde Avengers Endgame. Y bueno, sí regresa y me gustó su nuevo estilo ahí con rastas, todo genial. Y después de esta escena aparece que Thor regresará. Y aquí es donde está lo interesante porque no sabemos si se está refiriendo a Thor el normal, porque obviamente va a regresar, o si se está refiriendo a Mighty Thor. Como ya vimos en Moon Knight, cada persona al morir va a un plano astral distinto dependiendo de qué creía en la vida. Y como Jane Foster estuvo metida en muchas cosas extrañas de vikingos, cree en el Valhalla. Y ahí es a donde fue a parar. Pero también como vimos en Moon Knight, hay posibilidades o es posible volver a la vida desde estos planos astrales. Lo cual me trae muchas preguntas. Por ejemplo, cómo le va a hacer Jane Foster para regresar, si es que regresa. Y también, a qué plano astral habrá ido a terminar Tony Stark si no creía en nada. Tal vez si alguien no cree en nada va a parar en un mundo extraño, así como el betaverso de Facebook o algo así. No lo sé. Bueno, algo interesante que le dicen aquí a Jane Foster es que este es el paraíso de los dioses. Así que sí, al utilizar el poder de Thor por un tiempo, ella recibió el título de diosa nórdica. Lo cual está muy genial. Y como ya sabemos por Moon Knight, la muerte ya no es el final de ningún personaje en el MCU. Entonces, ella puede regresar, Iron Man puede regresar. Y creo que algunos héroes muertos van a regresar en el futuro de las películas de Marvel. Sin embargo, algo que me estoy preguntando es si Loki está aquí en el Valhalla. Porque para llegar al Valhalla tienes que morir en pelea o en una batalla. Y Loki sí murió en una batalla durante Endgame. Y pues tal vez esté aquí en el Valhalla porque era un dios y murió durante batalla. Y si me dicen que no, que Loki está en el TBA peleando contra Kang el Conquistador. No, ese es el segundo Loki o el Loki alterno de otra línea de tiempo. Y el Loki Prime, el primer Loki que vimos en el MCU, podría estar aquí en el Valhalla y podría saludar a Natalie Portman. E igual que ella, puede regresar de la muerte. Entonces habrían dos Lokis. Uno de la serie que no actúa como el Loki normal. Y un Loki que actúa como el Loki que amamos y conocemos. Bueno chicos, eso es todo lo que pueden notar de las escenas post-credito de Thor Love and Thunder. Díganme ustedes que les pareció la película. Esperen el video de easter eggs porque va a estar bien delicioso. Y nos vemos a la siguiente chicos. Se me cuidan. Un abrazo de nalgas. Adiós.